Ok, ok, les presento a Chico, el nuevo de la Dream Records, ok? Mírala, mírala, mírala como lo mueve la gata fina, y hasta esos veteos ella siempre lo domina, le gusta que el dembow reviente la bocina, le gusta que le den duro hasta la cocina, ella quiere que le den duro al ritmo del dembow, va a sacar todo su flow, la nena lo goza como lo hago yo, cuando reviento el tarima el ritmo ella lo domina, dice que yo soy el que le da vitamina, porque cuando yo la beso dice como que alucina, ella anda derecha oye en toda la linea, anda siempre firme con todas sus amigas. Mírala, 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 míral Es muy selectiva con los machos que ella trae Si a alguien no le cuesta solamente le destrae Manda con cualquiera porque no todo le cuera Es muy coquetona cuando ella está soltera Se convierte en siquiera la morena Tiene toda la candela cuando quiera y cuando quiera No se raja, no hay manera Esta nena está bien puesta, no se raja, no hay manera Mire esa nena como lo mueve Mire esa nena como mueve su cadera Mire esa nena como lo mueve Mire esa nena como mueve su cadera Oye, aquí andamos representando México, Veracruz, el Jesus Porque nosotros sabemos como poner a mover Las nalgas a las niñas Esto es The Combat Yo, porque sabe como lo hacemos DJ Warrior en la pista Oye, díselo Mire esa nena como mueve su cadera ¡Gracias!